Dice para Karina, Uriel, Rubén y Lourdes Sabiendo que no era yo Compraciendo los dice Sabiendo que no era yo De mi tú te enamoraste Ya no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo que no era yo Aceptaste ser mi amante Y ahora andas a asustar Con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Te escogiste el mal momento Hoy te alejas ya de mi Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Y ahora andas a asustar Con la sombra de tu cuerpo Que estás bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Y escogiste el mal momento Sabiendo que no vamos a cantar Una canción todos Dice Mujer, mujer Mujer, mujer Tu nombre me encanta a mí Y el corazón Tú me agarro basta Pa' llenarme Le dame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Vamos a cantarla ¡Listos! Tú mías La inquieto Tú mías No se oyes No se oyes La paz La paz Vamos otra vez Tú mías La inquietud Chavaquerita Tú mías Tú mías La paz Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar 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 Gracias por ver el video.